hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad vamos a explicarle cuáles son los requisitos que ha pedido el hermano país de colombia para poder ingresar vehículos venezolanos a partir del 9 de febrero aquí vas a poder observar todo lo que necesitas si quieres viajar a colombia vía terrestre recuerda suscribirte al canal si eres nuevo y también darle un me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información muy bien como ya les había comentado la idea es crear un plan para que a partir del 9 de febrero todos los vehículos venezolanos puedan ingresar a territorio colombiano de manera terrestre para esto deberán presentar ante los funcionarios de tránsito el título de propiedad o documento de la autoridad venezolana que acredite la propiedad del carro además necesitarán el seguro obligatorio de accidentes de tránsito soat o póliza de seguros equivalente con las mismas características de amparo y cobertura las placas identificadas del país de origen tendrán que estar en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad así mismo si el vehículo ingresa por un periodo igual o superior a tres meses deberá contar con la revisión técnico mecánica de acuerdo a la información publicada con migraciones colombia y también es importante destacar que se les va a exigir la licencia aprobada por la autoridad competente así como el documento de identificación que puede ser pasaporte cédula permiso especial de permanencia permiso por protección temporal o tarjeta de movilidad fronteriza con solo presentar una de las antes mencionadas además de la licencia usted podrá ingresar otro documento que solicitan las autoridades colombianas es la revisión técnico mecánica del vehículo venezolano el cual certifique que es un carro que está en condiciones de transitar por las carreteras y calles de colombia es decir el carro debe estar en muy buenas condiciones o en óptimas condiciones para poder transitar libremente en colombia es decir que estos requisitos como la licencia de conducir el soad y el documento de propiedad del vehículo son requisitos comunes que siempre piden a vehículos particulares motocicletas taxi transporte internacional de carga de pasajeros o servicios de públicos fronterizos un tip importante que deben saber es que no pueden ingresar con vidrios polarizados a excepción de los últimos dos casos que son los transportes internacionales de pasajeros y transporte de carga bueno mis amigos espero que les haya gustado mucho esta información recuerden suscribirse al canal a todas aquellas personas que son nuevas y a darle un me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información debajo en la descripción del vídeo voy a dejar el canal de telegram el link para que se puedan unir y estar en constante comunicación directa también voy a dejar la fuente para que puedan leer con más calma esta información les agradezco a todas aquellas personas que siempre apoyan mi contenido nos vemos pronto hasta luego